En las playas como Cahuita, Caldera, Moín, Zancudo, Pavones, incluso en las islas Chira y San Lucas, se han desarrollado proyectos importantes para el país y detrás de esos proyectos ha estado el Laboratorio de Ingeniería Marítima y Fluvial de la UCR. El Laboratorio de Ingeniería Marítima lo que hacemos es investigación en el área de Ingeniería Marítima. Tiene que ver toda la interacción del mar con la costa, desde el punto de vista de la ingeniería. No es oceanografía física, que son aguas profundas y es más de física, o mucho lo que se ve en el Cimar, que es de biología. Es básicamente todo lo que tiene que ver con puertos, rompeolas, estabilidad de playas, corrientes, ayudas para navegación. De acuerdo con el investigador, el Imares es de los más avanzados en la región latinoamericana y está equipado con la última tecnología europea. Acá se realiza investigación sobre oleaje, peligros de erosión de los suelos y transporte de sedimentos, zonas de inundación, se realizan modelos, simulaciones y estudios sobre generación de energía. Y toda esta información le sirve de insumo al país a la hora de realizar sus proyectos. Tenemos varios proyectos, de lo más importante es la medición del oleaje. Lo más importante para diseñar un muelle o un puerto es el oleaje. Y el oleaje que llega a Costa Rica es bastante atípico. Aunque en todo el mundo se conoce muy bien el oleaje, en Costa Rica no. Entonces hay que calibrar los modelos y en eso, mucho el esfuerzo que hacemos es eso. Si no conocemos bien cómo es el oleaje, no podemos diseñar puertos eficientes. El equipo del laboratorio es amplio y constantemente están realizando giras a diferentes zonas del país. Está conformado por profesionales y estudiantes de diversas áreas, como la topografía, la biomecánica, la ingeniería civil y eléctrica. Yo ingresé a este laboratorio a principios de este semestre. Y el proyecto principal es a través de este canal poder modelar un sistema de generación de electricidad. Entonces la idea es que con las olas que están aquí poder generar suficiente luz, suficiente energía para prender por menos unas luces y mostrar cómo es posible a través de las olas generar electricidad. El laboratorio de ingeniería marítima y fluvial tiene sus orígenes en el año 2005.